Nosotros no dudamos de los magníficos profesionales, al contrario, estamos convencidos de que los magníficos profesionales trabajan bien y que el problema está en quienes les dirigen. Y miren, en relación con la Agencia Informática, le vamos a señalar, y ya se lo hemos dicho varias veces a su grupo y a su gobierno, que existe mucha opacidad en la Agencia Informática. Nosotros hemos pedido bastante información en relación con ella y nunca nos han querido dar la información. Se contrató a Lorena López Bayo, que es la mujer del jefe de gabinete de Ignacio González, Diego López Pérez. Se contrató a José Ángel Martínez Ferreiro, que es hijo del exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás. Se contrató a Álvaro Álvarez Sánchez, que es hermano de la gerente de Inidra, Cristina Álvarez Sánchez. Aquí hay tráfico de influencias. Esto es el amiguismo al que se refería el presidente, el enchufismo. Y mire, eso es delito. Y nosotros lo que le pedimos, si de verdad quieren luchar contra la disrupción, es primero que asuman responsabilidades políticas. Usted nombró a ese consejero delegado. La razón de que usted se formule la pregunta es la mentira. La mentira que usted ha volcado aquí, en esta Cámara. La mentira que además pretende usted, y no lo consigue, pues ensuciar personas que no tienen nada que ver, acusar de delitos infundadamente. No ha habido opacidad, no ha habido osturantismo. Tiene usted los documentos desde hace más de un año y usted ha mentido a esta Cámara. Y lo que le pido, lo que le pido es que pida disculpas. No salta a sus señorías, a los ciudadanos y a los medios de comunicación que aquí están. El 21 de marzo del 2013 se registraron 24 peticiones de información. En respuesta a cada uno de los casos, que es idéntica, la que se pedía. Relación de los expedientes de contratación de la Agencia de Informática y Comunicaciones del año 2007-2012. Relación de los contratos adjudicados por la Agencia de Informática y Comunicaciones del año 2007-2012. Relación de los adjudicatarios de contratos de la Agencia de Informática y Comunicaciones del año 2007-2012. Relación de los importes de estos contratos. Nos dice, en relación con las iniciativas de referencia, nos contestan, se comunica que no es posible facilitar la información solicitada, ya que no se disponen y obran en poder de la Administración autonómica relaciones elaboradas con los datos señalados. El 25 de mayo registramos... Señor Marcos, señor Marcos, señor Marcos, no es que no es... A usted el reglamento no le permite otra intervención de tres minutos. Lo siento mucho. A usted le han dicho que ha mentido. Diga usted si considera que no ha mentido y constará en acta. Ha mentido porque no nos ha dado la información y ha mentido además por otra razón. Porque nos permitieron ver el contrato de la Oficina de Gestión de Proyectos. Pero no nos dieron todo el contrato, no nos dieron el modificado, solamente el pliego y la adjudicación. También nos engañaron y nos ocultaron el dato. Pues muchas gracias, señor Marcos, muchas gracias. Consta en acta. Por favor, esto no es...